¿Cuáles son las toallas higiénicas? Empecé a ocupar y como aquí está visual me encontré con la imagen, con esta imagen y ahí empecé a pensar, dije oh, es un óvulo perdido, si hubiese sido fundado existiría un ser humano y de ahí fui haciendo relación a que el óvulo se pierde, también se verde, se lucra, se guarda, se reproduce, se recoge y todo lo que hice en español está en verdad, así, así me dio y lo empecé a juntar porque había una imagen que me interesaba mucho, no es pintura, es un registro, ¿Cuál es la información de los frutos con los paños? La vagina, para mí la relación de la manzana es realmente la vagina, son nuestras vaginas, vaginas que ya están, en este caso, usadas. La relación que se le hace, no sé, una niña que está en la pobre pubertad tiene una vagina que está bien multiplicada, sí, sí. ¿Cómo? ¿Se está bien? Claro, en comparación a una mujer de la tercera edad que se dice la vagina y es pacífica. Entonces, ¿eso hace relación con la manzana? La manzana es la negra, ¿o qué? La verdad, porque en el principio era una manzana roja, pero era la mitad deshidratada. Y eso lo vine cuando vine a hacer la flor del montaje, traje la manzana por si acaso. La vi, y me gustó. Pero eso pasa, no es eso. Y yo cuando hice esa manzana que yo tenía deshidratada, me haría un año. Y ahora tendría un mes para deshidratada para deshidratada y no me resultó. Entonces, lo que hice en mi afán, en mi obsesión de obtener las manzanas, la puse en la grata que va abajo, abajo de la construcción. Entonces, la dejé ahí, y me acordé la semana después, la fui a ver y estaban así, en el caso. Y me gustó la manzana que me va a pasar a la manzana. ¿Qué es lo que hay que presentar? Sí. ¿Verdad? Sí. Es que en realidad yo, como hace, con esto, como que vengo guardando, hace más 200 años. Pero igual yo soy como egoísta con mi obra, y en algún momento no tengo que mostrarla, no puedo ser egoísta. No puedo ayudarme de estar haciendo arte y no mostrarlo. Es que no lo que sea, yo soy como un niño, y me gustó. ¿Qué es lo que me gustó? No, fue bien. Vale. Entre cada uno de tus años hay 28 días, ¿no? Debelo. Como mea se aproximó. Sí, que regular. Eso podría contar el salario de la cuenta final. Creo que son de como cinco años atrás, entonces, ya por aquí llamo. ¿Por qué está a esta altura? Ah, a ver, porque todas las personas le dirán que todo el mundo está ahí al centro de la menstruación, y también también pasa que cuando uno se va a hacer al centro. Entonces, estamos acá de aquí y parecía gente. Si vienen, están viendo, o sea, no hay problema de miedo, a ver, que para que aquí, seguramente, a la hora.